Estamos haciendo jugos, no mi gorda, jugos de celery. Mami, prendelo aquí arriba. Ahí, lo haré. Estamos haciendo jugos de celery. Aquí tienen unas frutas. Ella le quiere apagar el... Está haciendo un excelente trabajo, mi amor. Mi desayuno. Un batido de arándanos congelados, jugos de naranja, cilantro y unos polvitos que son súper mágicos. Súper rico. ¿Qué haces, mi amor? Un pie crack. ¿Vamos a ir a montar la bicicleta? Vamos. Estamos colocando el bike rack. Hola. Está rico ese batido, mi amor. Ella cae de mi batido y, por supuesto, se lo está terminando. ¡Vamos a montar la bicicleta. Aquí, a un pumptrack. Pero estamos tomando un descanso. Gracias. 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 Y ya lo pegué aquí. ¿Crees que necesitas la rueda un poco más grande, no? Sí. No, ya está. Ah, OK. ¡Hermoso! No es libre. Nuestras meriendas aquí que traje uvas, fresas y zanahorias picaditas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.